Y ya en edades de 2, 3 años, alguno puede comenzar con el cepillado y ahí es recomendable alguna pasta en especial o cómo deben hacer los papás? Mirá, ya vienen, a partir de los 2 años ya vienen cepillos, hay una marca que vienen de acuerdo a las etapas, entonces yo siempre recomiendo esa porque ahí nadie le erra, siempre de acuerdo, vienen para 2 a 3 años y así. Entonces los más chiquitos tienen los manguitos grandes para que los chicos lo puedan tomar. Yo siempre digo que hasta los 5, los papás o alguien a que esté, los cepille, porque ellos por ahí todavía no tienen la destreza. Entonces la mamá te dice, él se cepilla, pero no se cepilla bien, entonces aparecen caries. De la pasta, siempre van a ser más recomendables las pastas de laboratorio, que se compran en farmacias, que van a tener el flúor que corresponde, digamos, para los chicos. Claro, porque es muy difícil para un papá elegir una buena pasta, sobre todo cuando tenemos un marketing increíble, y donde si uno va al supermercado tiene pastas para niños donde en su mayoría el chico las elige o porque tiene gusto a frutilla o porque tiene algún personaje que les gusta, entonces ahí a lo mejor juegan contra un poco la cuestión del marketing, ¿no? Sí, sí, el tema es la dosis de flúor que tienen las pastas, que siempre las de laboratorio van a ser mejores. El flúor es muy importante, aparte de lo que el flúor que se incorpora en el cepillado, se hacen topicaciones en el consultorio cada 4 o 6 meses. Es muy importante el flúor y previene porque se mete en el tejido duro del diente, en el esmalte y lo hace más resistente a las bacterias. Entonces, después esos chicos que tienen hechas topicaciones de flúor van a tener más resistencia al ataque de bacterias que el que no tuvo. Por eso siempre es prevenir y cumplir cada 4 o 6 meses, venir con el cepillito, hacerse el flúor. Todo eso es para después no tener problemas y llegar, digamos, con todos sus dientes, hacer el recambio, después cómo corresponde. Hablamos obviamente de una cuestión de salud, pero también los dientes son muy importantes en estética. Uno sabe que después una dentadura visiblemente tal vez no muy linda es lo que también generan los chicos cuando son más grandes, el hecho de, bueno, no me siento cómodo o esas cuestiones no de estética que también generan otro inconveniente. Mirá, el tema es, eso es ahora muy importante y un tema es el tema de las piezas, las que dicen los dientes de leche, no importa si se tienen caries, no importa. Los dientes de leche son importantes por un montón de cosas. Una es la estética, todo el sector anterior, los chicos hacen el recambio a los 6, 7 años, entonces siempre va a ser importante. Después, lo que yo te decía, el tema de los flemones, del dolor, de que hay chicos que no pueden comer porque les duele la muela y después el tema que también es importante, las molitas de leche mantienen el espacio para las piezas permanentes. A los 4 años, antes de todo el recambio anterior, erupciona atrás de las molitas de leche el primer molar permanente. Casi ningún papá lo sabe a eso, entonces lo dejan, no importa si se cepilla. Ese molar permanente es la primer pieza permanente que tienen los chicos y es importante el cepillado y es importante que las de leche estén bien las anteriores porque si una de esas de leche tiene caries o fue extraída, ese molar se adelanta, después los premolares no tienen dónde ubicarse y hay todo un tema de ortodoncia a los 12, 13 años, todo por no cuidar las molitas de leche. Por eso antes siempre era muy común hacer extracciones en las muelas de leche porque, bueno, se extraían. Ahora se trata de conservarlas en boca y si no queda otra, mantener el espacio de alguna manera para que no pase esto con el primer molar permanente. Bueno, yo estoy acá en San Carlos los miércoles a la mañana.